Hola como están? Estamos aquí en un nuevo video Esta vez estamos en Haciendo retos que ustedes Me pidieron en el video Anterior, no va a ser serie Sino va a ser un video, pero este video Va a valer completamente La pena, si quieren otro video Dejen su like y suscríbanse Y bueno, lo dejo Con el video Bueno vamos a hacer el reto de Jugar con un palo nada mas A ver vamos a agarrar Dime que llego Dime que llego Vaya vaya Hijo de tu pu Va a morir No me muero, no me voy a morir perro Yo soy invencible, no sé lo que voy a hacer Y venir por aquí Si voy a venir por aquí Voy a llegarle por atrás a ver si puedo ¿Por qué voy tan lagueado? Dios mío No No Necesito derrotar a eso ahora Está jetado Muy, muy, muy jetado Oye puede que si pueda No, se fue al chorero A los dos 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 Y gané Y gané Y gané ¿Cuántas kills? Tres, no Tres Tres kills Tres malditas kills No, no Voy a reiniciarlo No me gustó No me gustó Necesito hacer Cinco kills O no vale para mi Ok, va uno afuera Adiós Adiós Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¡Al carré, compañero! El pollo al parecer no quiso pelear conmigo Se suicidó, no sé Ah, no sé qué spa tenga Creo que tiene una de piedra Tiene que ir abajo por miedos ¿O podría llegarle? ¿Dónde está? No, no, ahí está a asegurar Ahí está a asegurar Ahí está Ah, se metió la Por aquí Agarrar bloques Y es que hay, por favor Que si haya No me digan cosas Que porque alguien No sé quién comentó Altos gallos Altos gallos Me digan así ¿Por qué? Porque en realidad Sí tengo muchos gallos Me cagas, neta Me cagas ¡No! ¡Me cago en ti, patito! ¡No! 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 ¿Cuánto se dice? ¡Tres! ¡Tres otra vez! ¡Tres otra vez! ¡Tres otra vez! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Le perdí tres! ¡Y salí peor! Ok, bueno Ahora el reto va a ser Con pura espada encantada Ah, sí puedo usar armadura Me ha dicho el vato Encantada de piedra No puedo usar de madera encantada Ni nada De piedra Fuerza encantada Si no hay de piedra encantada Me friego Y te voy a buscar una Adiós ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que haces aquí hablando con! No, fuck, fuck Vete mucho a... ¡No, no! ¡No! ¡Vete! ¡Vete, chifales! Ok, seguimos Ojalá hay... ¡Listos pa' tirar vergasos! Sí, sí Con esto ya tengo la parte... No, nada más No necesito no morirme Super... Bueno, no, cheta Pero... Encantada Lo mejor de todo Dada y nuevito Espérame Voy a buscar otra Solamente que necesito Tener cuidado No, manches Los dos contra mí No, me cago en el lag ¡Me cago en el lag! Que yo quiera con el palo Mira, hice tres Igual, mira, me cago Que tengo contra el tres Que encuentre algo bueno ¡Inútil! Déjame Trabajar bien Digo, trabajar Por tanta escuela Digo, trabajar Déjame jugar A gusto ¿Cuál a gusto? Me ando muriendo cada rato No, manches Si no hay nada acá arriba Neta Neta Me cago en todo Último cofre Tranquilízate 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 Que no puedo hacer nada Porque luego luego Me salen todas las pedorras ¡No, hombre! Esas pedorras Neta Me cago en todo Pero por fin Mate, me voy a cagar en todo A ver, tú Cada perro No, ya me cansé Neta contigo Ya me cansé No quiero jugar nada contigo Me emocionaría Pero me cago en todo ¿Por qué? Porque solamente hice Una estúpida Vamos con otro reto Que es jugar la partida En tercera persona Aunque el vato le puso Que segunda persona Es en tercera Porque segunda Aquí en Minecraft No hay No, no Me cago en todo Adiós Le quise hacer el combo Pero no me salió Adiós Compañero Y el combo No me sale No Vete Vete Madre Es que pedo Hasta lo maté Con la mano Adiós Vete al chorizo No, que muere Es inútil Ya muérete Ya vete Ya vete Ya vete al chorizo Que gano Por fin Un reto De perris A la segunda Cuatro Seguimos con otro reto Que es Solo puentes Épicos De J.K.L Mi amigo No pararme así Y estar construyendo así Necesito hacer Solamente puentes Épicos Agarro mi espada Y nada que pararme Así que luego voy así Voy por este compañero Dios mío Que esto no sé de qué era Pero es súper pro No me cago Por andarle Desfocinándome Una verga Estoy grabando Uno que se va a hacer pipí Y termina viendo la tele Escandalosos Épicos Que me cago Es el único reto Que sí me gustó La verdad Los retos me tenían así Cagado La verdad Este reto Es como si estuviera Rusheando normal O sea Yo rusheo Normalmente así rápido Es como si estuviera Rusheando normal Ok Ahí es compañero Ok Hay más al lado Así que mejor me voy por el lado Para hacer una puente Mucho más así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A compañero Super bien Y el compañero allá Que se me hace que no le haya pegado a nadie Por eso apareció otra vez Quedamos con el último reto Que es jugar sin Mando Run Bien, bien mamón así Como que Va así como que Como que he trabado cuando le muevo así Es porque tengo el Optifine Y así me va con el Optifine Eso no me lo esperaba Si, si, si Y le di un hit extra por el lag Ojalá y si me alcance el tiempo Para terminar la partida ¿Por qué? Porque voy a salir a cortarme las greñas Que ya estoy super peludo Y a mí yo me voy a quedar calvo Reventado compañero Falta uno Ojalá y venga ese vato Que yo por él yo no voy No quiero, no tengo ganas Con tal vato Que ya no sé ni dónde quedó Que se fue al chorizo Que gané la partida Sin hacer nada La he ganado Tres kills Gané Espero que les haya gustado el video Si fue así No olviden Suscribirse Y darle like Carajo Que tardé Media hora En hacer este video Me desesperaba En veces La verdad Si quieren otro video de retos Díganme Oh shit Here we go again Dios mío Pero Yo como soy tan épico No me rindo Y hago lo que ustedes Dicen Si no hice algún reto Perdónenme Es que Estoy cansado de por sí Bueno Ojalá les haya gustado Aunque no haya hecho Todos los retos Ojalá les haya gustado Pero hice Los que más Los que me llamaron Más la atención a hacer ¿Sí? Bueno Hasta aquí lo dejamos Y nada más que decir Adiós Hasta la próxima